El 14 de septiembre de 1968, un grupo de jóvenes trabajadores de la Universidad de Puebla viajaron a San Miguel Canoa con la intención de escalar la Malinche, un volcán inactivo muy próximo a esa localidad. Nunca llegaron a la cima, ni siquiera empezaron a subirla, ya que fueron primero confundidos y después buscados, perseguidos y vapuleados por una turba histérica al grito de... ¡Cristianismo sí, comunismo no! ¡Cristianismo sí, comunismo no! Miradlo, si parece Twitter España. Turbas furiosas, linchamientos, peña utilizando ideologías como arma arrojadiza... finísimo. En fin, hoy hablaremos de la película Canoa y de los horribles acontecimientos que allí ocurrieron. Antes de meterme en faena, me gustaría señalar que Canoa es una película incómoda. Para empezar, hace una profunda radiografía social, la zuza en el morro en todas las direcciones. Se señala el párroco del pueblo, auténtico dueño del lugar, que estuvo instigando y generando un ambiente de miedo y paranoia a través de sus sermones en la iglesia, y que además solo buscaban dividir y provocar un ambiente de confrontación entre los vecinos. Vienen a quemar al príncipe San Miguel. Se van a llevar los animales, se van a llevar a sus hijos. Además, la cinta se preocupa en subrayar todo el poder que concentraba. Detallazo que cuando se pregunte a los habitantes sobre las obras que hizo este sacerdote para mejorar el pueblo, se vean dos posturas radicalmente opuestas. La del pueblo, que denuncia que tras esos proyectos modernizadores hay un interés por enriquecerse privatizando cada uno de los servicios, y por otro lado, la versión de las autoridades, que dejan ese detalle de lado. Y aquí me gustaría detenerme para reflexionar un poco en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Daros cuenta de esto, lo que los vecinos consideran injusticias es algo naturalizado por nuestra sociedad. El estado moderno también garantiza una serie de servicios a cambio de cobrarlos. El cura privatiza los caminos y el estado las autovías. Y además la fórmula para ejecutar los impuestos es muy similar. En ambos casos se dan para posibles futuros servicios. Lo curioso de esto es que cuando vemos una figura particular que actúa así, rápidamente identificamos un caciquismo. Cuando es una estructura compleja a la que no podemos ponerle cara, entendemos que es algo natural y justo. Tal vez porque fuese algo natural y justo, los feligreses pagaban a gusto. Y no solo se da una imagen demoledora sobre la iglesia. El cuarto poder resulta atacado desde el primer minuto de metraje. Se visibiliza como la prensa y la radio estuvieron meneando el avispero durante todo 1968 con motivo de los Juegos Olímpicos. Querían dar una muestra de armonía y paz social y la estrategia fue criminalizar las protestas estudiantiles para ver si así se callaban. Mal plan. Ese 1968 se caracterizó por tener una gran conflictividad social que se materializó en masacres como de la que hablamos hoy o la del 2 de octubre. La cinta presenta como los periodistas no investigaban las noticias y se limitaban a mostrar la versión de quien más les interesaba. De hecho, Kazals juega muy inteligentemente con el principio y el final del film. La cinta arranca con un periodista en la oficina recogiendo la información de un reportero que consultó con los lugareños y se cierra con una comitiva de periodistas como Cuervos esperando pillar la exclusiva dentro de la habitación del hospital de uno de los supervivientes. De esta manera, así cierra el círculo. Y como dije antes, la crítica ácida salpica en todas las direcciones, no solo a las estructuras de poder. El pueblo es presentado en una especie de trance colectivo muy violento y también reflexiona sobre cómo las víctimas tienen el síndrome del tiktoker, entendiendo la pobreza y las estrategias de subsistencia como algo chido y no como una putada. El mejor ejemplo de esto lo tenemos cuando escuchamos a cada parte lo que piensan de fabricar carbón. Para los campesinos es algo que no quieren hacer, pero necesitan para comer. Para los chicos es una mera curiosidad. Bueno, no me estiro más, que sé que estas actitudes ya os suenan y no necesitan más explicación. Centrándonos ya en la peli, lo que pasó en Canoa fue que lincharon a unos jóvenes cuando el pueblo y el párroco del lugar hicieron una relación de ideas peligrosas. Los chicos se presentaron como que venían de la universidad, ya que eran trabajadores de oficina, aunque la gente asumió que el venir de ese espacio significaba que eran estudiantes y por ende comunistas que venían a perturbar la paz de ese lugar. Ese malentendido fue fatal. Pero ¿cómo se llegó a esa situación? Bueno, pues en casi todos los lados se asocia con la ignorancia del pueblo y con un párroco que estuvo calentando los ánimos desde hacía meses. Esa justificación ya ha sido usada y aunque no repita los personajes principales, sí repite los roles. Por ejemplo, los soldados del Tercer Reich y el Führer o el famoso caso de la masacre de Utus Atutsis que eliminó al 70% de la etnia, cegando la vida de más de un millón de personas en apenas tres meses. En Canoa, salvando las distancias, claro, ocurre algo que me recuerda a lo que pasó en Ruanda. Escuchad. Podemos ver cómo se utilizaron los medios de comunicación locales para generar un clima violento. Entonces, ¿quiénes fueron los responsables de un acto tan salvaje? En líneas generales, en estos casos se suele señalar al hostigador, dejando a la gente que se deja arrastrar en un segundo plano, escondidos tras la justificación de la ignorancia o de que solo cumplían órdenes. Para mí, y esto es algo muy personal, aunque la responsabilidad esté compartida, no coloco la bola en el campo de quien va calentando cabezas, sino en quien se convierte en verdugo y se mancha las manos de sangre, que al final es quien ejecuta los actos. En el cole, cuando me pillaban haciendo una trastada y quería eximir responsabilidades, decía que fulanito me había dicho que lo hiciera, a lo que siempre recibí la misma respuesta. Si Juanito te dice que te tires de un puente, ¿te tiras? Uno puede ser ignorante, más o menos fanático de algo o de lo que sea, pero eso no está reñido con tener un poquito de espíritu crítico. No creo que sea sano esa concesión a la infantilización de las responsabilidades. Mientras sigamos quitándole hierro a quien se mancha las manos de sangre cuando ocurren linchamientos públicos o genocidios, los seguiremos repitiendo. No sé vosotros qué pensáis al respecto, ¿responsabilidad compartida, la culpa es de la radio o de los utus? Y si os quedasteis con ganas de profundizar en los ejemplos que puse, podéis conocer los discursos de la radio de las mil colinas y el impacto que tuvo a través de films como Hotel Ruanda, donde podemos escuchar fragmentos de sus emisiones. En lo que respecta al valor de canoa, estamos delante de una de las 10 películas más importantes de la historia del cine mexicano, y no solo por el valor que tuvo Kazals a la hora de contar esa historia. La factura técnica es, lo dije, impecable. Lo primero, se trata de un trabajo que fusiona distintos géneros cinematográficos. Para que os hagáis una idea, a la hora de presentar al pueblo se valió del documental. Para contar la historia de las víctimas usó narrativa cinematográfica. Aparte, durante todo el metraje va cambiando el tono y el género, lo que arranca como un buddy film con un grupo de colegas yendo a la montaña, va transformándose en una historia de aventuras, en un thriller, en suspense y acaba aterrizando en cine de terror con cacerías humanas al estilo de los Juegos del Hambre o Battle Royale, tocando incluso en ocasiones un gore bastante salvaje. Y lo más increíble, que es que cierra con una visión etnográfica de la cultura. Lo interesante es que pese a ser un viaje por muchos géneros es capaz de aturdir al espectador emocionalmente y, lo más importante, uno no es demasiado consciente de esos saltos en el tono. Vamos, que la cinta está bien pensada y funciona a las mil maravillas, como un reloj suizo. Y os digo algo, muchas de las grandes cintas mexicanas se caracterizan por ese juego salvaje de géneros. Recordad El infierno de Luis Estrada, que sigue un recorrido similar. Pasamos de una comedia simplona a un thriller de narcos que acaba convirtiéndose también en una cinta de horror. Otra cosa que en su momento fue muy transgresora y que ahora se ha naturalizado más, es empezar la cinta contando el final. De hecho, a la hora de distribuirla le dijeron a Kazals que quién iba a querer pagar por una peli en la que desde el minuto uno sabes el desenlace. Yo, cuando oí esa excusa pensé, pero es que el espectador no sabrá eso hasta entrar en la sala y una vez dentro, pues ya está vendido el ticket. Por no mencionar que es una historia reciente, que todo el mundo conocía los acontecimientos y que se sabía en el desenlace. En fin, esas justificaciones que se usan cuando algo es incómodo y no quieres reconocer que te pica. Otros elementos bastante innovadores fueron los continuos saltos temporales que desorganizan el hilo conductor de la historia, pero que sirven para hacer un paréntesis y profundizar más o en los personajes o en hechos puntuales. También hay que mencionar cómo rompe con la cuarta pared y además lo hace en una posición de contraste con el narrador, llegando incluso a llevarle la contraria cuando están presentando las fórmulas que el pueblo usa para subsistir. Y pensad en esto, San Miguel Canoa, sus habitantes y sus particularidades resultan ajenas al 99% de los espectadores que no son mexicanos. Aún así, Kazals consigue profundizar y ofrecer una radiografía social muy precisa del lugar. Y creo que el salto entre géneros y fórmulas cinematográficas es un recurso imprescindible para conseguirlo. A todo esto, hay que añadir que es una película con una fuertísima carga visual. Tras la escena inicial de los periodistas, se da paso a otra que, ella sola, bien valdría un análisis de 15 minutos. Os hablo de la escena de los desfiles. Además, sin decir ni una palabra, escupe una crítica velada y feroz al sentimiento de identidad mexicana. Como mencioné al principio, este acontecimiento ocurre la noche del 14 de septiembre, víspera del día del grito, cuando se celebra la independencia de México. Una fecha que simboliza que el pueblo mexicano se liberó del yugo español, maduró como sociedad y… todos esos cuentos. Que la víspera del aniversario se produzca un hecho como el de Canoa es cuanto menos paradigmático. En el fondo, visibiliza que detrás de tanto mito, México seguía sufriendo el radicalismo religioso, el caciquismo y, en general, unas estructuras de poder y un tejido social que no habían cambiado demasiado desde la época del colonialismo español. La fórmula que usa Cazals para subrayar esto es el contraste entre el desfile militar y la procesión funeraria. Enfrenta la pomposidad y la fuerza del sonido frente al caminar de los pasos silenciosos de la gente. Y poco a poco vemos como el sonido del Estado va colándose en la marcha fúnebre. Algo que da para pensar. Hasta que llega un punto en el que se cruzan y ahí vemos como el pueblo, representado a través de la comitiva, tiene que detenerse. El siguiente frame es desde la iglesia. Además, desde un plano muy por encima de donde están el resto de protagonistas o el resto de personas que aparecen aquí. En esos fotogramas se muestra como la institución religiosa es una estructura de poder omnipresente que todo lo ve y que, por supuesto, es hermética. Bonito detalle, esas verjas cerradas. La escena concluye con las dos procesiones que se cruzan sin mirarse. Me dejo cosas como el tipo de pasos que lleva cada uno, las gentes que van en cada procesión y mucho más, pero es que me gustaría hablar de más puntazos que tiene este film. La cámara y el narrador no son omnipresentes como un dios. Están en la acción. Como ejemplo, la conversación que os mencioné antes en la que el campesino contradice a la voz en off. Además, que las gentes sientan su presencia y que se pongan a disimular cuando son conscientes de que están allí grabándolos, consigue generar una sensación de hostilidad, de hacer sentir al propio espectador incómodo como si fuese en un forastero. Sin palabras, sin decir nada, nos habla del carácter cerrado de ese pueblo. Y hay otros momentos en los que Kazals hace que la ironía duela. Por enumeraros un par de ejemplos. Ver a los campesinos preguntarse por sus cosas mientras la turba enfurecida lincha a los jóvenes habla por sí misma del embrutecimiento y la naturalización de la violencia. O durante el rato que es documental, cuando preguntan qué hace el sacerdote por el pueblo y solo hay que ver quién se posiciona en cada parte. O lo referente a la educación, aunque a la vista se exponga el fracaso escolar, sutilmente se utiliza el tema para hablarnos de la rivalidad dentro del pueblo. Daros cuenta que hay una parte del pueblo que aun siendo cristianos no quieren que la iglesia imparta la educación. Además, fijaros en el conflicto laicismo-religión. La escuela pública se llama Benito Juárez. Presidente que nacionalizó las propiedades de la iglesia y que hizo la separación de poder, iglesia y estado. Vamos, toda una declaración de intenciones. Igual en la capital no y hay 100 colegios que se llamen Benito Juárez. Pero en ese ambiente rural y radicalizado, sí es una declaración. Como antropólogo no podía dejar la escena final sin mencionar. Si os fijáis, parece como un pegote. Nada tiene que ver con el resto de la película, pero realmente es la guinda del pastel. Habla del singletismo religioso y de lo bien que se han fusionado esas dos culturas, la autóctona y el catolicismo europeo. Pero sobre todo, nos dice que para la gente del pueblo no pasó nada. Su día a día y sus festividades siguieron tal cual. Y recordáis lo que os dije de cómo concluía Cierra con los supervivientes leyendo el periódico, en la cama del hospital, y todo son mentiras. Frente a él, un montón de prensa. Cuando pide explicaciones, esto es lo que le contestan. En ocasiones escuchamos que la historia la escriben los vencedores. Aquí tenéis un ejemplo de dónde están sacadas esas declaraciones por parte de los historiadores y de los políticos para construir su relato. Y aquí viene el pelotazo. Hace un tiempo, en México, surgió un escándalo con que sin nuevo orden una película era clasista. El argumento principal es que los pobres aparecían como violentos, saqueando la propiedad privada del rico y que no eran respetuosas. Ante esto, tengo tres palabras. Generación de cristal. Para el vídeo de hoy os dejo a vosotros sacar las conclusiones. Hay mucha amiga que cortar y el cierre es vuestro. Anclaré algún mensaje que sea clave. Por cierto, ya es tradición que troleemos, entre comillas troleemos, sanamente el festival de sillas por lo del pase de prensa y todas esas cosas. El primer año colamos 80 mensajes en su spot, el siguiente casi 200. Ahora su anuncio promocional tiene unas 300 visitas. ¿Qué me decís si se lo llenamos de mensajes en apoyo al festi y agradeciendo que nos den un pase para que conozcamos antes que nadie los estrenos de terror? En la descripción os dejo el link para que vayáis. Gracias a toda la gente que me ha estado apoyando estos días que algunos ya saben que se me plantea una situación medio jodida. Y poco más que deciros. Soy el feo, estás en la filmoteca maldita y 2 de octubre no olvidamos. Podemos ver que los Gucci tienen verde, blanco y rojo. Y la bandera de México tiene verde, blanco y rojo. Pero esperen, también Gucci tiene una serpiente, igual que la bandera de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!